Para los colegios buscándome a tu hogar Tanto trofeno y aún me siento muertedor Búscame el encendedor Que si no te pido Me voy a mudar pa' Chile, pa' Argentina Pero de mí que te termine, por favor Por favor Yo te voy a despilizar Porque yo te voy a envidiar Yo te voy a envidiar Yo te voy a despilizar 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 Pero soy un pétero y todavía me esperanza Búscame el encendedor O si te volvía con un avión y yo fui pasajero Me conecto y ya les te quiero